Hoy es el Día de Internet, cada 17 de mayo celebramos el Día de Internet, pero este año, este año 2025, es un día muy especial. Es una fecha que creo que se eligió sobre el año 2005 por la Asociación de Internautas y básicamente que celebramos o que conmemoramos hoy, como podéis imaginar, un libre acceso a Internet, una libre información de datos a través de Internet, la neutralidad de la red, eliminar la brecha digital, ¿y por qué? Porque hoy en día Internet es fundamental. Fundamental hace muchos años y que básicamente Internet era cosa de cuatro frikis, lo de cuatro frikis lo estoy diciendo, hay idea, luego vais a ver el por qué. Y bueno, pero hoy en día ya sabéis que muchísimos trámites solo se pueden hacer online y básicamente hoy en día Internet es una commodity, es decir, es exactamente igual que puede ser el agua, la luz, como puede ser cualquier servicio básico, pero hoy en día esto no está garantizado, hoy en día tenemos serios problemas, he recibido este correo y esta es una muestra de los muchos que recibo cada día, básicamente de gente que tiene problemas de conexión, de que no tiene acceso a Internet. ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos. En primer lugar, por el tema en España de la Liga, ahora lo voy a explicar, ya hice en su día un vídeo que os lo dejo aquí, esto está yendo a más por todos los bloqueos que está habiendo por parte de la Liga, eso sí, con convivencia con medios de comunicación, con convivencia con el gobierno, con las operadoras, cada día va a peor, y luego también algo que está muy relacionado con las operadoras, por el tema del router. Los routers que nos envían las operadoras son muy malas, ponen muchísimos problemas para poder cambiar de router y como vamos a ver luego, yo siempre aconsejo que cambies el router de la operadora y os coloquéis vuestro propio router y más hoy en día con todo lo que está pasando con la neutralidad de la red. Así que si quieres ver estos dos problemas que tenemos, si quieres que te explique qué es lo que está pasando, porque un día como hoy, el Día de Internet, es un día que va a marcar este año 2025, va a marcar un punto de inflexión, quédate y empezamos. Antes de nada quiero darle las gracias a GVGMOL por patrocinar este canal, por patrocinar este vídeo, ya sabéis que GVGMOL es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, ya sabéis que siempre digo que no vale la pena piratear, esto está también relacionado con todo el tema de la liga, pero bueno, siempre digo que no vale la pena piratear, tenemos que tener todo el software legal y más por el precio que tiene GVGMOL, así que venga, os lo voy a demostrar. Y ahora vamos a ver cómo es la compra y la activación de una licencia en GVGMOL, para lo cual accedemos a GVGMOL y mirad, aquí lo tenemos. Aquí vemos que tenemos las Windows 11 CD Case, aquí tendríamos las licencias de Windows 10, pero Windows 10, como van a dejar de dar soporte en este año, no lo recomiendo. Y luego algo que también es muy importante, las licencias de Office. Aquí tenemos el Office 16, el Office 19, entonces vamos a proceder a la compra. Aquí está, pero le metemos el código de descuento, que es GGNN. Le damos a aplicar y si ya de por sí el precio era muy bueno, ahora se queda en sólo 20 euros y medio, ni siquiera llega a 20 euros y medio. Le damos a continuar con el pago. Aquí tenemos todas las opciones de pago. Yo en este caso lo voy a pagar a través de PayPal. Me vengo a mi perfil y aquí tengo la licencia y me ha costado 20,49 euros. Voy a las claves de código y aquí está. La copio, accedo a la configuración, me vengo a sistema y aquí vemos que nos dice que el Windows no está activado. Nos propone activarlo ahora y le vamos a dar a cambiar clave de producto. Evidentemente la clave de producto que nos ha dado, gvgmol. Le decimos siguiente y le damos ya a activar. Y ya está, nos dice que ya han activado la copia de Windows. Aunque los problemas de conexión pueden estar derivados de muchas causas, pueden ser por muchos motivos, me voy a centrar en dos que son los principales, que son los que básicamente están ocurriendo hoy en día. Uno sería el tema de la liga y el otro el tema del router y de las operadoras. En primer lugar, el tema de la liga. ¿Qué es lo que está pasando en España? Como ya expliqué en su día en estos dos vídeos, lo que está ocurriendo es que está habiendo bloqueos por parte de la liga. Ellos escudan en un amparo judicial de una sentencia que hubo, pero están aplicándola como le da la gana. Eso se está cargando la neutralidad de la red y el problema es que está yendo a mayores. En su día empezaron con el tema de Cloudflare, empezaron a bloquear Cloudflare, pero están bloqueando ya todo. Básicamente están bloqueando Cloudflare, Vimeo, Warp, cualquier tipo de tienda online, Vercel, Twitch, Mirabia. Es decir, ya básicamente van con todo, le da todo igual. Están tumbando servicios que no tienen nada que ver con la piratería. Servicios muy importantes porque Mirabia es una tienda muy grande que está alojada en Alibaba. Lo mismo está ocurriendo con Twitch, Vimeo. Vimeo, si algo lucha contra la piratería, es Vimeo. El otro día estaba yo viendo un vídeo de César Vidal que alojan en Vimeo y lo tumbaron. Creo que fue este domingo o pasado y no lo pude ver. Y tuve que tirar de una VPN porque precisamente había entumbado el servicio de Vimeo. Es decir, ya no te puedes fiar de nada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Cuando tú veas que tienes un problema de conexión que ya casi ni tiene que ver con el fútbol, porque incluso cuando acaba el fútbol sigue habiendo estos bloqueos y llega el día siguiente por la mañana, cuando ya no hay fútbol, por ejemplo un lunes o un martes, y sigue habiendo bloqueos y sigue habiendo webs que están caídas, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, para verificar que no es problema de bloqueo de la liga, lo que tienes que hacer es intentar utilizar una VPN. No hace falta que contratéis una VPN. Hay muchas VPNs gratuitas, también hay muchas VPNs que podéis instalar en el navegador y navegadores que tienen su propia VPN. Realmente no es para navegar, realmente es para ver si tienes conectividad a través de esa web con una VPN y ya está. Si tienes conectividad con una VPN es problema del bloqueo de la liga. Otra cosa que podéis hacer también es un ping, para saber si tenéis conectividad, hacéis un ping al 888 que ya sabéis que es el DNS de Google y ya está. En primer lugar tenéis que verificar que tengáis conectividad, que eso es lo que voy a explicar luego, porque hay veces que directamente no tenemos acceso a internet y que no sea culpa de los bloqueos de la liga. Trataré de hacer un vídeo con gente que está siguiendo todo este tema de la liga, por no explicarlo yo todo y porque además si lo explico yo, al final me acabo encendiendo y al final acabo cortando el vídeo porque digo cosas que no debería decir, pero bueno, básicamente si ves que tienes problemas de conectividad, lo primero que tienes que hacer es, además si tienes Digi, si tienes Movistar o si tienes O2, tienes que desechar que es un problema de, en este caso, del bloqueo de la liga. Y luego por otro lado está el tema de los routers, ¿por qué digo esto? Porque recibo también muchos correos de gente que tiene problemas con el router de la operadora, precisamente hace una hora estaba con una persona que le estaba intentando enviar unos WhatsApp y estaba intentando comunicar con él y no podía comunicar porque muchas veces esta persona tiene problemas con el router porque el teléfono detecta que tiene conexión a la Wi-Fi, por lo cual no está activado el 3G, funciona a través de la Wi-Fi pero no tiene conectividad en su router, se puede tirar horas por lo cual esta persona no recibe los mensajes y está incomunicada, ya le he dicho que tiene que cambiar el router porque es un problema que no tiene nada que ver con la liga porque este problema lo tiene de antes de la liga y le ocurre muchísimas veces y tiene un router de operadora, por lo cual yo siempre recomiendo quitar el router de operadora porque os va a traer muchísimos problemas y luego además por un motivo muy importante, por lo que os voy a comentar ahora, porque cada vez va a ser más importante tener un router con funciones avanzadas precisamente para saltarnos estos bloqueos, el tener un router que tenga una VPN como cliente, un VPN como servidor, muy importante que la tenga sobre todo que pueda actuar como cliente, por supuesto los routers de operadora no lo vamos a tener, tener un DNS cifrado, hay más de un vídeo donde he explicado que es esto del DNS cifrado, los routers de operadora generalmente no lo tienen porque no les interesa y tratar de tener el mayor anonimato en nuestra navegación precisamente para saltarnos todos estos controles. Una vez que llegamos a este punto muchas veces me preguntáis, oye, ¿qué router me compro? ¿Cuál es el mejor router? Os voy a dar unas ideas generales, no os voy a hablar de un modelo en concreto ni de una marca en concreto, pero os voy a dar unas ideas generales que además tienen mucho que ver con el próximo vídeo que voy a publicar, que precisamente es de una marca que he descubierto de routers y por qué os comento esto, porque hoy en día básicamente todos los routers utilizan los mismos chips, si vosotros como ya explico en el vídeo que se va a publicar, si vosotros estáis en el mobile y veis el stand de Qualcomm, si veis el stand de Broadcom, si veis ese tipo de stand os vais a dar cuenta que todos los routers o básicamente toda la electrónica utiliza los mismos chips. El router barato chino de Aliexpress utiliza muchas veces los mismos chips que el router que es caro. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el firmware y en las antenas. Los firmware que están hechos para los routers de mayor calidad, o como si dijéramos de alguna manera, el sistema operativo está más avanzado, está más pulido, puede hacer más cosas y algo muy importante, es más estable. Los routers de operadora tienen unos sistemas operativos muy inestables, cada 2x3 se quedan fritos, que digo yo, se quedan sin conectividad, en cuanto a ahora que va a llegar el calor hay que reiniciarlos, porque en cuanto se calientan son un desastre, por lo cual os recomiendo que cambiéis de router, que pongáis un router neutro, un router propio, bien sea una empresa, bien sea un despacho, una pyme o a nivel doméstico, y sobre todo elegid un router que tenga un buen sistema operativo, un buen firmware, porque ahí es donde estáis pagando la diferencia de precio de un router a otro y es donde se nota la calidad de un router a otro. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el router, hace dos días estuve hablando con una chica que trabaja de dependiente en una tienda, es una cadena de tiendas que tiene 50 tiendas por toda España, y el otro día me comentó que no podían pagar con tarjeta los clientes porque no tenían conectividad, en este caso me imagino que era RedSys, tampoco sé si era problema, porque RedSys también tuvo problemas el otro día, porque también la tumbaron con el tema de la liga, pero bueno, el caso es que ella lo que hizo fue llamó al soporte técnico que tiene una persona propia de la cadena de tiendas para el servicio técnico para cuando tienen cualquier problema, y esta persona intentaba acceder en remoto a lo que era el sistema y no podía. ¿Por qué no podía? Pues lo intentaba hacer a través, me imagino que de un team viewer o de alguna cosa así, porque decía que no podía ver nada porque la pantalla estaba en negro, me imagino que era el ordenador al que intentaba acceder, y que es lo que tuvo que hacer esta chica, hacerle de ojos al de soporte técnico, y el de soporte técnico le iba diciendo, pues pincha aquí, pincha allá, dime qué te sale en la pantalla, todo esto por teléfono, eso es algo muy lento, eso es algo muy tedioso, y tardaron dos horas en restablecer la conexión. ¿Por qué digo esto? Porque tenían un HGU de Movistar, y si hubieran tenido un sistema como por ejemplo con una SD-WAN, como por ejemplo con los routers de RUJI, o otras marcas que tienen una SD-WAN, ¿qué habría ocurrido? Que esta persona de soporte técnico habría podido acceder directamente al router, ya no solo al router, podría haber accedido por ejemplo a través de una transversal que tiene RUJI, podría haber accedido al ordenador, podría haber accedido al sistema, y desde allí en remoto, no a través de un TeamViewer, podría haber verificado cuál era el sistema de la red, podría haber cambiado los parámetros que hubiera hecho falta, y podría haber visto cuál era el problema y lo podría haber solucionado. En tener en estos casos un router, un switch o un sistema de red adecuado, es muy importante y nos puede ahorrar muchísimo dinero. Y luego en el apartado inalámbrico, aquí sí que podemos tener diferencias, ¿por qué? Porque aquí sí que hay bastantes diferencias de según qué marcas a otras, y luego también es muy importante el entorno para el que está diseñado ese router o ese punto de acceso Wi-Fi, porque no es lo mismo que sea un Wi-Fi 6, a que sea un Wi-Fi 7, a que tenga la frecuencia de los 6 gigahercios, que no todos Wi-Fi 7, como ya expliqué, tienen la frecuencia de los 6 gigahercios, eso es muy importante, y tenemos que tener en cuenta también para dónde está diseñado o enfocado ese punto de acceso Wi-Fi, porque no es lo mismo que sea para un uso doméstico, a que esté diseñado, por ejemplo, para una universidad, para un auditorio, para un colegio, ¿por qué? Por el número de clientes concurrentes que pueden acceder simultáneamente a ese dispositivo, a ese punto de acceso Wi-Fi. No es lo mismo en una casa tener un punto de acceso Wi-Fi, que se van a conectar 20, 30 o 40 dispositivos móviles, 40 o 50 clientes, a por ejemplo eso en un auditorio o por ejemplo en una universidad, que ahí pueden conectarse 500, 600 o 700 o miles de dispositivos. Una cosa que sí que tengo que deciros es que muchas veces cuando miréis las fichas técnicas de los fabricantes, muchas veces esas fichas técnicas, ese número de clientes concurrentes que ponen, están hinchados, eso siempre ocurre. Si te pone que en un punto de acceso Wi-Fi se pueden conectar 1.000, 2.000, o a veces te ponen 2.500 clientes simultáneos, y os digo yo que no puede ser. Pero sí que es verdad que tenemos puntos de acceso Wi-Fi que están diseñados para altar densidades, que sí que es verdad que admiten muchísimos más clientes y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, eso ya sería para tema más empresarial, ya los he tocado también aquí en este canal, pero sobre todo para tema más doméstico, que me imagino que es lo que más os atañe a vosotros, a la hora de elegir un router o un punto de acceso Wi-Fi, y sobre todo buscar lo que pueda soportar redes mesh, que son redes inteligentes, quitar los routers de operadora, el router de operadora donde mejor está siempre es en un cajón. Yo los tengo todos en un cajón, pues el día de mañana me doy de baja de la operadora por poder devolverlo, pero yo jamás coloco un router de operadora porque son todos muy malos. Y de cara a la privacidad, hacedme caso que como mejor se está es con un router propio. Os animo a ver el próximo vídeo, que seguramente será este martes, porque es un vídeo de una marca que vais a ver que os va a gustar mucho, es una marca que nunca os he traído aquí, y vais a ver cómo es un router que cumple con las características que os acabo de decir. Y sin más ya me despido, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye. Adiós, bye.